¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya estoy por aquí otra vez y esta vez os quería enseñar la cajita de gatitos, la cajita de Pet Secret esta de muestras que llega cada mes por 10 euros que ya os hablé de ella en otro vídeo que os dejo por aquí y que yo la cojo para gatos porque Uto es un gato pero podéis cogerla para perro, pájaro, lo que sea en la cajita de información os pongo un link de cómo podéis ir a esa web y si vais desde ahí o poniendo lo que dice, que no me acuerdo bien cómo era bueno, os lo dejo en la cajita de información si vais desde ahí pues tenéis un pequeño descuento por si vais a pedir alguna cajilla bueno, vamos con la cajita de Julio y todo lo que trae, que pesa un montonazo esta caja bueno, decir una cosita, que vino repetido un producto a ver qué pasó ahí este producto es el que vino repetido, es como un snack para gatos que bueno, como a Uto le gustó, pues le va a gustar que haya repetido porque lo va a comer igual, pero bueno, que este ya es repe, es uno de los que trae y este también me vino repe también este es un... bueno, me vino de distinto sabor, pero viene siendo lo mismo, ¿vale? una lata de comida húmeda es... ¿cómo era esto? ¿cómo? es que no me acuerdo de esa palabra ecológico ecológico es comida ecológica y tal y esta creo que es de atún y patatas o algo así bueno, pues eso para frutis luego viene esta muestra de jabón es un jabón diario para perros, gatos y otros animales domésticos de cualquier edad es hipoalergénico y esta muestrilla trae 20 mililitros este, bueno, pues tampoco me vale porque a Uto no lo baño porque no me deja y porque es un gato y tampoco necesita baños pero si lo usara, tal pero como tengo amigas con perro se lo daré para que ellas lo prueben luego venía esto que no lo abrí dije, voy a dejar la emoción para el momento del vídeo y ahora lo abrimos y vemos qué es yo supongo que será una mantita o algo por el estilo pero no lo sé a ver ¡ay, sí! es una mantita de un gato un gato así dormidito qué bonito qué chula es súper amorosa y fijo que le va a encantar para acostarse ahí encima súper calentita guay, me encanta más cosas pedazo saco que viene de comida mirad qué sacazo un saco gigante de comida de carne fresca con carne fresca más calidad y más sabor es de salmón y arroz para gatos adultos y trae uno y un kilo y medio o sea que guay, guay porque es súper grande y mola y bueno, luego vienen folletos informativos y tal pero ningún producto más trae uno dos tres cuatro y cinco productos que la verdad están bastante bien este es súper grande como podéis ver y que queréis que os diga que a mí me encanta recibir cosas para auto así que seguiré con esta cajita a ver qué viene para el mes que viene a ver si viene algo así más como más sorprendente yo lo dejo caer a ver si me oye alguien de la caja y lo pone pero bueno que me gustó me gustó la cajita así que seguiré con ella así que nos veremos para el mes en la cajita de Pet Secret muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau